muy buen amigo gamer estamos con el juego minecraft en este caso sería el servidor 1.16.5 que hemos hecho de zotislan vale de la serie zotislan aquí está jonauti saluda hola 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 soy el doctor casi strange porque no llego a ser casi strange por qué por qué porque como ya lo hicimos como ya dijimos en el primer episodio soy una siponina alterno de un futuro muy lejano por eso me veis con esta capa espera que me voy a dar la vuelta con esta me extraña como como consigues que se relieve que se mantenga relieve en la eso lo puedes poner en la de minecraft tendré que mirarlo porque cuando pone la capa y todo sí sí tengo una cosa que enseñarte el y bueno pues venga vamos a ponernos día dime que lo que no 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 veas nada y capullo a dormir que no salen las wiches por ahí no puedo dormir ya empiezan ya empiezan ya empiezan espérate tu suegra que nadie me espantará a dormir ahora sí bueno como podéis comprobar no tenemos al inquilino no tenemos que estudiar y mirar esto que ya es sólo segunda y la de hierro vale vale ha visto la de hierro la de hierro la de hierro si es el mismo crafteo bueno y como comentar como lo comentó sí 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 te explico por qué no tenemos al inquilino li me imagino que ya lo ha dado un desahucio no una raid me reidearon estaba haciendo cosas off the line y me reidearon unos pilares y se lo cargaron o sea pero ya tengo tranquilo por lo menos que ya tengo por lo menos y tranquilo que ya tengo otro otro pila y era quien saquear en otra casa no te preocupes por lo menos no ha sido un desahucio hay que ahora ahora sí 20 20 anda mamberto a fin a la misma patria ha puesto espíritu santi tenemos a tenemos huerto amén ya trae eso con una campana me cago en todo tu mula esto a esto esto a te explicó ahora te explico ahora te explico que me dan cuenta de una cosa me dan cuenta de una cosa que son por gilipollas te explico ahora te explico mira y mira qué bonito mira mira los cofres anda guapo esos cofres no estos cofres no los de abajo mierda mierda pati pero para qué chico lo rápido que va este el crecimiento aquí para que va a hacer bueno se puede hacer a no 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 esto no es para esto esto no es para polvear esto esto es para cuando hagamos para soltarlo más rápido le das al shift y suelta y las cosas que no que no que no que no y no corcho que no esto porque no está sembrado que me puede a mí da y yo no de alto a ti no me puedes dar no tú tengas morir dime que no está si me cago en los muertos no utilice que tuve que ponerme ayer tuve que ponerme ayer esta mañana porque tuve que salir a hacer unas cosas y si no me mataban quita eso coño que esto no es para esto vale a ver abre que me escucha ahora 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 vale que lo que había hecho lo había apagado algo pues me cago en no para hija de voy yo viendo esto a ver dame un segundito que tengo que que hace todo el tinglao este vamos a ver vamos a hacerlo de los tres palitos del otro día pero esto nos hace aquí mierda vale a ver entonces joder que has hecho tío el que la la tabla de para para crafteo la has puesto aquí un montón de mierda el horto vamos a ver ah le he puesto un yunque a ver si puedo cogerla con la esquina pero es un poco más complicado vamos a ver coño a ver calla listo a real ya lo he quitado ya lo he cogido lo he cogido de la esquinita no va a sonar vale acabamos de hacer ahora mismo los dos crafteos básicos vale estos son los dos crafteos para los palitos que vamos a necesitar ahora este hombre tendrá por aquí me imagino algún hierro si tengo hierro hierro tengo puedes hacer ya lo voy a coger hay hay de todo si se ha ido vale esto era dos de hierro si no me equivoco lo que me imagino que la que la colocación no tendrá mucha si no es como el otro vale vara de hierro nivel 1 que se puede elevar que esto es una cosa que podemos elevarla y ahora vamos a poner la vertical que es la otra base que necesitamos para eso la el circulito este que habíamos hecho la cabeza como le llaman ellos y no no que mierda va a salir por aquí pero hace que lo mejor me equivoco tres bloques de hierro y la cabeza arriba vale a lo mejor de hierro con no coño tres lingotes lingotes de bloques no lingotes lingotes ahora me ha salido guarda de hierro venga ya es que era arriba del tono te pide no te lo deja poner en otro lado vale por ahora tenemos para poner aquí la base digamos la primera que te permite también poner un puyón de esto porque acaso tienes algo de abeja asesina o cualquier cosa de esta la guarda y ahora aquí tenemos que hacer algo para este punto para que sea la pala esta de día entonces hay que hacer un hacha un pico y una pala de hierro vamos a crearlo vale vamos a ver entonces a lo mejor es que necesitamos algo de maná o algo para que estar pico filo de hierro bueno ya tenemos que por cierto tú sabes que esto se puede que tú lo puedes poner y después quitar eso sí yo podría hacer esto yo lo creo ya lo tengo creado y ahora lo metería me metería otra vez aquí y lo pondría en el mismo sitio donde sale y me sale las piezas otra vez entonces yo con las piezas no pero las piezas en orden que las quites vale 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 y puedes poner eso ahora coño vale entonces puedes arreglarlas claro vale 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 a ver podría en un momento dado si podrías arreglarla pero aparte vamos a hacer lo que se le llama un infuser pero que no tienes la pila fluida entre todo lo que tienes no tienes la pila a que si tiene pues entonces tenemos hemos triunfado y vamos a dormir no tiene a ver a ver tú tú pide por esa boquita dime o gran repite conmigo o gran así por in o gran capullo tiene usted peluche tiene usted peluche toma lo que quiere más peluche si toma toma peluche que te gusta toma el centro necesito una una forja de esta y como era de madera normal y una asa no creo recordar esta 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 que tengo aquí está la caja está y una y una normal una mesa normal crea todo porque venga la crea yo dame valera si era ahora tengo yo estoy un asa entonces la que se hace con el cubo de hierro cuál es porque si nosotros tenemos la del nivel 1 vamos a hacer ahora la de nivel 2 que es como no 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 te equivoques nosotros no vamos a nosotros no vamos a hacer cuidado 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 que a lo mejor te estás confundido no vamos a hacer una forja del nivel intermedio vamos a hacer un infuser que es otra cosa un infuser es tú tienes piezas de cosas de licanite y lo vas a poder subir de nivel antes de unirla o contra más nivel tenga antes de unirla lo que va a hacer es incrementar el poder de la herramienta bueno vamos a ver entonces upa upa y sacamos la mesa encerrada y teniendo esta mesa rara y lo otro lo que hay que hacer es poner la mesa está aquí en el centro y todo luego los los lápiz lazuli alrededor no sale el infuser y ya lo tenemos y este infuser es para para implementar el nivel de las cosas de las piezas lo que no sé es que no sé cómo es el infuser ahora mira listo más anda esto es que he ido al bar de manolo y he pedido unos calamari y me han dado 5 para ti nada recuerdo mano lo toma venga y espérate que también me ha dado esto para ti esto está bien y me está llenando de basura para que quiero también te he dado algo y no sé lo que te he dado zuleta de bacon no te he dado algo más bacon pollo y calamar calamari f no te he dado unas antorchas no sé pero vamos que yo tengo de mate igualdad no 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 a lo que iba vaya la hija de frutas se me ha cargado el pico me ha roto la durabilidad de 600 no necesitamos hacer ya la mesa de encantamientos tío encantar mira ahí tienes para poner eso esa esa bola puedes ponerla dentro de uno de estos creo ya pero es que no se debía haber tirado te dije que no se debía haber tirado las piezas está porque de alguna manera tenía que servir no si si las piezas estas creo que tengo yo por aquí hay una articulación de hierro para picas mira aquí hay una articulación de hierro para picas de nivel 1 que esto esto que te voy a dar no sé para qué mierda sirve ya ya voy a probar esto a pero esto es redondito lo mejor se puede colocar en el centro como una especie de cabeza mira se puede colocar pisa a ir a esta pieza mira ahora te sonar un arma nueva está tuya cola ojo de banshee pero está a cero que está a cero no hacer si poder y eso debía de buscarme y yo y yo es que yo no sé hay un montón de gente que tiene el logo s de problemas técnicos y el capullo que siempre está con problemas técnicos no lo tiene es que no lo entiendo es que de verdad y hombre yo me un todo bueno es que no tengo otra yo capullo no dios su pieza si yo tuviese dinero para un montón ordenado me monta un ordenador yo solo a mí no me departa nadie pero a ver si tienes la posibilidad de comprar el ordenador cerca de 300 euros lo que me voy a gastar en toda la mamá salsa esta pero bueno por lo menos tengo un corsetín estropeado que podría gastármelo en arreglar pero joder es que llevo muchos años con el mismo ordenador cojones vale esto lo había dejado y había pasado de que uno la durabilidad te ponía ahora pero aquí te dice que no 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 es verdad la durabilidad pero la durabilidad está mal porque el mango está a cero piscita si el mango me lo hace me hace un mango de hierro a ver dónde ha puesto la vara aquí vale esto tiene 1500 perfecto durabilidad perfecta ahora en vez de eso ponemos un ojo de banshee vale como cabeza la vara ojo de banshee y lo mismo un filo de hierro el filo de hierro está este filo de hierro sólo tiene 600 y pico lo dejo de todas maneras si se estropea lo cambian si luego lo cambian vale pues ya lo tienes aquí tengo esta especie tiene un ojo de banshee y metido por el culo pero por el culo no es jajaja aquí te dice espérate dime tú cuánto te da vale yo te voy a decir la normal la normal se pone daño de ataque 7 velocidad de ataque 1.9 que te pone a ti daño de ataque 6 y tiempo de espera 14 y retroceso 0 y rango 2.0 área 90 no digan más tiene más cosas que el mío sirve como pickaxe slover h efecto miedo de nivel 1,2 segundos me voy a crear una igual tío mira 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 que me muevo para todos los lados y escucho escucho ruido eso es lo que hacen las banshee eso es lo que hacen las banshee tío el miedo este yo tenía otro no me dé más que me va a destrozar la gasa roeta cabrón a ver cabrón 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 pues voy a quitar el ts3 ya que funciona de nudo diría que te mueves solo ha visto que te mueves solo y excusa es como las banshee tío para que lo vea ahora ya cuando nos ataque le das con esto y le va a le va a ocasionar a la misma banshee lo mismo que te está haciendo a ti hostia mola pero lo que pasa es que tenemos que coger un pequeño una pequeña zona donde podamos poner las cosillas y a ver si nos encontramos con el famoso grupo tío que con el grupo te vas a tirar al suelo tío si si con el grupo te va a tirar suelo tío hay una serie de cosas que se pueden hacer que te va a tirar suelo tío el grud es un bicho que te da una punta vale una punta para colocar en estos cosas y resulta de que te pica como una tuneladora pica hasta 17 bloques si lo pones al máximo por ejemplo de profundidad y eso es como tener el efecto sd como que te pones con el comando con el comando que es castelo claro jasper lo del word y beat y cosas así pero le gana soy lebre lo tiene de 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 mi ojo de banshee en la manera de vivir y vivir y vivir y vivir y vivir y no voy a cantar más tiene de de porque no no sé cómo se me escucha escucha estoy una venaza da nada tengo ganas de tomarme una alternada mira 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 lini lini cuenta conmigo contiene conmigo no no cuenta conmigo no 1 2 3 3 4 4 10. 25. Venga ya. 54. 59 diamantes. ¿Qué? Sí, de mineo. Joder, tío. ¿Que tú tienes 70? ¡Eh! No, yo tengo ciento y pico, tío. Se va. ¡Se va! Se va por la Barranquilla. ¡Hostia! Le hacemos el mismo daño que nos hace ella. Es que esto es un mundo. Esto es un mundo. Un mundo hasta lugares inzorpesados. Hasta un boomerang hay. Fíjate tú el boomerang. Tantos cojones boomerang. Fíjate tú el boomerang, tío. Lo sencillo que es. ¡Hostia, Espedrín, tío! ¡Hostia, Espedrín! Cuidado con el boomerang. ¡Hostia, Espedrín! ¡Pisa! ¿Y esto cómo lo tira? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me encanta, pizza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy tú qué! ¡Esto ya! ¡Me está bien cansado, vale! ¡Uh! ¡Hostia, tío! ¿Dónde ha ido este? ¿Visita a dónde ha ido? ¿Está viendo mi directo? Venga, vamos a con los melocotones. ¡Los melocotones! con la flugoneta, venga mierda, que de cosa oye, mierda, 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 que me puedo cargar esto ahí no quiero cargarme el alimento mierda, mierda joder más efectivo esto que los otros, tío es más efectivo el boomerang que lo otro y mira que era una mierda boomerang que no se puede decir que sea un boomerang de los buenos vamos, aquí me imagino que los crafteo con Jay y aquí estos serán mejores claro, aquí hay que hacer un esto de cobblestone, no sé yo como será esto pero mira este, mira este pisa, este es sencillísimo uno de oro y esto que es hace más daño el de oro que el de diamante este es 7 el de diamante es 7, tío el de diamante es 7 el de diamante hace 7 de daño este está bien está 8 pero esta no tenemos ya está un encantado pero hasta diamante está bien, tío este diamante está absurdo aquí un uso cabrón hay venga mucho cabrón y lo que no es cabrón joder, qué boquedadro, tío mierda, mira, mira, mira mi coleguita, mira me está con totus muerto mira dos golpes he tenido que dar con el boomerang, tío una gozada, tío esto es buenísimo joder ahí hay algo, tío mira, mira, mira ¿dónde está el ese? te veo uy, mira supacabra supacabra, supacabra, cabrón supacabra, cabrón supacabra, cabrón y leí fríete me cago los muertos, tío qué cabrón estoy muerto casi no va a venir nadie a rescatarme, pisa ¿quién me va a venir a rescatar? paliza de iFree me han dado una paliza me han dado una paliza bueno, vamos a ver, entonces dale, ese tío ¿cuál será el de la muerte, tío? ¿este? este, este, este amigo, amigo muy bien mira esto también aquí está y ahí está el regalito que no sé lo que es esto, tío ahí, ¿y esto qué me da? ¿qué me ha dado? no, 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 no no tengo muy claro lo que me ha dado un libro libro encantado unión de armas mantén el objeto en tu personaje el objeto en tu personaje cuando muere vale, no entiendo quiero decir que te llevas en un objeto muy bien pues muy práctico la verdad hombre, amigo amigo tu amigo mío amigo pico amigo hasta el ombligo venga dale ahí dale ahí a las cosas bien, le he dado bien, bien con mi puta calavera ¿lo qué? ahora es que me ha dado un tironcillo a mí vale, ahora estoy ya hola sí, sí, ya estoy disponible es que me había cortado un momentito sin querer vale hola yo te escucho hola espérate te escucho te escucho yo te escucho joder pero yo no te escucho no, pues espérate es que me tengo carga vale, vale ya el boomerang ya lo he reventado vale, vale vale vale, vale ¿me escuchas ahora? sí sí, ¿no? vale vale, ahora, ahora joder, me he pucado las actualizaciones de Windows mira, te voy a decir una cosa, tío voy a cagar en Bill Gates en Windows 10 vamos a ver las actualizaciones en la madre que parió al Windows 10 pero las actualizaciones en las putas actualizaciones no las dejas automáticas dile que te las pregunte, tío qué mierda es esto yo qué sé cómo cambiarlo, tío tú le pones la palabra actualización en la barrita de inicio que aparece abajo donde te deja escribir y le pones actualizaciones y te lleva a un menú donde te dice cosas de esas aquí estoy pulsando yo he visto tu muerte, tío y ha sido patética ya pero patética, patética porque me caí te caíste pero la madre que la madre que me parió, tío pero tiona, ¿no? ¿qué? androsa la madre que me parió, tío pero cómo cómo te has caído, ahora, ¿no? pues yo que sé a lo mejor porque el pico este pica más de la cuenta muchas veces esto es esto es para mear y no echar gotas te falla a ti ¿el qué? ahora me falla a mí me cago en la leche, tío esta es la hostia hoy es el día de no querer funcionar no, no, hoy es el día de no hacer stream lo del boomerang me ha gustado mucho el visa ¿has visto? tío, pero es que yo solo tengo 71 páginas, tío ¿por qué? pues yo no porque me dice ¿por qué me dice install it the configured mode access in game config? es que no entiendo por qué cojones antes te salen más cosas que a mí, tío pues tengo lo mismo que tú lo que no mira, mira, mira hay un viso que me está uuuh, este nuevo este nuevo este nuevo lo ha dado a verla come, come, come por lo que más quiera come hay hay tiene comida, ¿no? uuuh si, si, te confesamos intentemos llevarnos las cosas si no tirarlas eso te iba a decir si no tirarlas para que no se forme la a ver si instalo un plugin de clear and lag por si acaso para que no se si hay si hay que no se si aquí lo tendrán lo hay, lo hay lo hay yo, pues lo del boomerang me ha gustado mucho lo que pasa es que es muy se se estropea muy rápido, tío ya pero bueno para para probarlo para hacerlo funcionar y todo el rollo me ha gustado me ha gustado coño acabo de matar un murciélago y me ha dado ala de murciélago que cojones fuera esto y bueno no es nada está raro ¿te suena a ti raro? ¿tú lo has cerrado? si pues lo que iba es a poner ¿quieres antorso? ¿o no tienes? tengo tengo un stack y pico y pico el árbol me cago en mi el ifrit ay que feo eres hijo puta venga hoy es el día de que nos pase a todos tío hay de esos días que no que dices tú hay veces que he dicho y te habrá pasado ¿no? que ha dicho voy a grabar esto y ese día todo te sale mal te llama alguien te piden un trabajo urgente se te corta el ordenador se te corta el ordenador como va a pasar ahora mismo ya veo voy a mantener el twist check está grabando está escuchándome de fondo coño perdón es que te tengo por si acaso joder 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 otro 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 nuevo cabrón y ha subido consigue subir tiene un huevo de vida dios no joder joder no 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 vente 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 mierda ¿me has matado? no 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 vale necesito joder Ibai me da un lagazo me ha dado un lagazo en el momento más inoportuno tío no 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 tío no me tiene fuguseao mierda otra vez a mí también no mierda me lo tiene reventao voy a intentar irme a una zona que no hay otro aquí pisa joder no jodas hay otro más aquí turquesa geonach que cojones no no Mierda, me muero Vale Puta madre, gracias tío Me voy a meter de aquí Por eso me he dejado morir Mira, es que hay dos tíos Es que hay dos cojones Hay tres, hay tres, hay tres Hay dos, hay tres Hay dos Hay uno turqueza, otro me cago en la de esa Ahora me ha dado un tirón En buen momento me ha dado un tirón Mierda, me va a reventar tío En que momento me ha dado un tirón Y es que tengo efecto de SD que me muevo solo tío Creo que te he dado yo Ah, por eso si Si, si, te he dado yo Sin querer Hostia, la que han liado aquí La madre, cuanta mierda tío Cuanta puta mierda tío Estoy tirando aquí Es que no puedo, no aguanto Piedra con alma de gusano En el cubo de basura del propio sistema Para recoger mierda Pero tío, cuánto tiempo me ha dado, pisa Que llevo media hora aquí moviéndome para donde no debo Cojones Otro, 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 otro Ya, ya me lo he cargado No me de más, eh No me de más, cabrón Espera Estás... Estás invisible Pues yo estoy cogiendo cosas, eh Estás invisible Te veo invisible Te veo invisible Puede ser, puede ser No te digo no, espérate No, yo me veo bien, eh Pues yo te veo invisible, tío Teletransporte a la casa, por ejemplo, a otro lugar y vuelve aquí A lo mejor eso, eh A ver Voy a poner aquí una antorcha porque es que esto es... la ostia Vale, vale, sí, sí, era eso Era eso, sí, era eso Yo cuánto han salido, pisa Es que tú dices, es que te matan de una forma, pero es que cuando caes en una trampa o caes en algún lado que no debes Es que te pillan Te pillan bien, eh Mira, 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 ve, ve Ve lo que te digo Espérate, déjalo que va ¡Huyas! Ahora Ahora ¡Ay, mierda! Mierda, mierda, te ayudo Vale Bueno, por lo menos el alado, el murciélagalo ese de fuego nos ha ayudado Come, 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 come antes de irte para adelante, come, no hagas... No, entiendo, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien No, pero que comas, que comas, que no hagas el error que estoy teniendo yo también, muchas veces Que no comemos Eh, tenemos que hacer la mesa de... la mesa de encantamoides ya, eh Para encantarnos aunque sean las de hierro, tío No, arte, una alabarda o algo de nivel 8, que mira, ir a otro de inferi... un inferioreto Mira, dos golpes, tío Dos golpes bien dados con esto y te los quitas del medio Y esto es, en realidad, esto no es un arma, esto es una... mira otro Es una herramienta Espera que... Vale, genial Ahí va Ahí va Cuidao, 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 cuidao con el... Cuidao con el... Es en el inventario... Ay, papá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Deja que... Deja que... Deja que... Que baje el casarro este Tío, ¿tú por qué hace menos daño que yo? O lo parece Otro A ver, mira cuánto te hace de daño... Mira, pone daño 6 6 Sí, sí, entonces está bien Joder Espérate, a ver si le podemos dar desde arriba y no... No... No bajamos Dío, cómo me está dando y no le estoy dando yo Ahora Pues me está... Me... Me... El efecto salamandra este me está haciendo daño, eh Ahí, a otro, otro Tengo que... Que... Esos... Esos casarros no me hacen... Vamos a ver... Esos casarros... A mí no me... Afectan... Cómo es que... Estoy escuchando voces... ¿Otra vez me estás pegando, cabrón? ¡No! Ya estáis subiendo... Que no, joder, que no Que no, que no, que no Oh, ahí se ha escuchado otro nuevo Mierda, mierda, va otro amarillo Ahora amarillo Ahora amarillo, ahora amarillo Sabes que todos los que matemos podemos spawnearlos, ¿verdad? Sí, con una vara No, que no llego a tanto... No sé lo que habrás tú... Pues sí, con una puta vara... Spawneamos los puyeteros bichos... Que matemos... Todo lo que matemos ahora... Y sacame el bestiario... Podemos spawnearlo después... Tiro nada... Mira, mira, mira lo que está formado... Vale... Ahí abajo creo que hay más... Eh, el limos... Creo que hay más... ¿Qué? Que nos ha dado el limos... Eh... Volada de slime... Uy... Un... El server está yendo un poco laveado, eh... Esto es que... Habrá mucha gente jugando... Como pasa muchas veces... Uy... Me muero... Me muero... Me muero... Hostia, hostia... Que esto es nuevo... No, ese ya me he faltado yo... Ya he muerto... Ya he muerto... Ahí está... Hay más, eh... Creo que hay más... Uy... Ahora te has puesto... Te has puesto por medio... ¿Visáis? Es que ha entrado... Cuando yo iba golpeada la pared... Mira, mira... Mira quién era... Eh... ¿Qué ha pasado? ¡Ahí va! Este no... Ah, no... Este es del... Se ha manifestado energía caótica... Vamos, coma un poquito... ¿Cuándo va a pasar? Adiós... Suena algo raro... De luego... En la moto de mi calle... Pisa... Suena algo raro... Dice... Suena algo raro... Suena... Suena algo raro... Suena algo raro... Dice... Suena algo raro... En la moto de mi calle... Joder... Me mata... Me mata... Me mata... Me mata... Me mata... Casi... Una semana de captura... De... 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 porque si no me importaría pillarlo pero tengo ganas de comer pan tengo ganas de comer pizza con la pizza con piña mola la pizza con piña mola algunos que me van a decir que la pizza con piña mola no es que se me ha venido la mente el pirindolo con la piña con el moquete de gracia o ha sido tu cabrón desgraciado no no me estoy viendo en la piña por no me estoy viendo ahí el agujero de la piña no por dios desde cuando las ranas crían pelo niño desde que no se depilan no las ranas crían pelo desde que se han convertido en societa confío en ti será gracioso porque tú sabes que le gustan unas ranas bueno la verdad es que no caigo ahora mismo en el sitio croaro hombre yo haría un sitio un poquito más qué canción le gusta a las ranas croa, croa, croa te necesito croa croa, 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 croa adivineo te necesito probar como siempre yo no entiendo como este tío sacó una canción, un disco tío que la gente tiene la gente es que es que fuera de otra época cualquier cosa te hacía gracia yo creo que la gente es como si el Fari que era un taxista ha podido cantar lo que te decía si el Fari ha podido cantar que era un taxista este que ha sido un torero lo va a poder cantar lo tuyo no tenía nombre me acuerdo cuando toreaba y las bragas se la tiraba el currupipi fue el animal el tigre o el león el león no era un león que es que escollo y y cuido de chiquitito eh que se habrá hecho de ese león pues habrá o una o dos o se habrá soltado alguna perva o se habrá dado algún esto lógico no creo yo que se haya podido retener mucho hay cosas que dices tú nadie te la pregunta tío igual bueno yo sé que por ejemplo el caballo de Gil murió un año después de morir él te acuerdas de Imperioso Imperioso como decía es Imperioso Imperioso es que es tan fascineroso es tan fascineroso son unos hostia y eso uranio 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 tío uranio has cogido uranio joder aquí hay otro cerca pues como decía es es fascineroso te voy a meter todas hostias Gil Gil entre era buenísimo que aparte si era un que era un personajillo te hacía te resultaba gracioso porque era el típico personajillo que la liaba siempre yo 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 con el el rollo uy 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 ahí ya 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 muere que yo con el que te pego leche del otro y del boyer y el pegándose con el otro te acuerdas ese fue no ese fue no pero pero el pegándose con otro en la puerta de un de una empresa no me acuerdo con quien se pegó ese fue el que fue él ese fue Gil no y también Gil el de Gil que se pegó con el en la federación de fútbol valentí española en la en la fifa en la en la liga en la puerta de la liga tú a mí no me insultas le dijo caneda el del compostela el presidente del compostela y le pegaba y el guardaespada lo frenaba es que eres un hijo de puta el otro le decía eres un hijo de puta tú a los votantes de marbilla no los insultas desgraciado y lo de que te pego leche eres un boller eso no boller que no lo cuente Isabel y yo pues aquí está desbloqueado conocimiento de los geonas nivel 2 pero no me pegue cada vez que me estás destrozando la armadura pichita y cada vez mira los pantalones cojones si es que me has quitado ya hasta la hasta la eso hasta el gorro yo no soy que tú no eres cojones no tú mula no eres pégame con una manzana me va pega con el con el asa que quita un montón santos cojones si de vez luego tiene cosa de bombero torero que feo hostia tío este que he visto eh te ha matado no no estoy vivo estoy vivo pues aquí está todavía uno te veo te ayudo hay otro hay dos este si lo hemos matado creo ay joder hostia que de vida tiene un wendigo ¿cuál la tiene? un wendigo tío que nos ha dado tundra tú que buscabas para lo de las espadas ¿era tundra? no pero de todas maneras cógelo todo aunque hay que llevarlo para allá voy a poner el agua esta esta es la mala si esta agua dice que salía otro tipo de enemigo cuidado míralo míralo el otro indigo de estos vale me he cargado el frío este puedo atacarle por este lado vale ya te la he cargado tú creo si me lo he cargado yo joder pero es que esta fuente de agua es un coñazo tío esto es agua como helada y siempre te está dando no es tan normal veo oro preston tenemos preston lee hombre muchos mecanismos de preston como tú dices no vamos a hacer la reston no es una cosa que no yo no quiero que todavía eh más que siguen saliendo tío ven para acá ven para acá índico como una sola me ha matado cabrón mierda al agua mierda que tirón han anotado aquí el tirón vale pillado joder la de se puede tapar esto con cemento armado no 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 ahí déjalo ahí déjalo ahí no no ahí ahí déjalo ahí déjalo ahí que ahí ya no molesta no pero esto mientras esté abierto va a salir viso de eso es que ya empieza ya empieza ya empieza esto a estar mira hay un salamandro también me cago lo muerto me cago lo de ese no sé si te estoy reviviendo ahora sí antes no vale ya con clic derecho no con clic izquierdo ser gilipollas a ver si voy a si como algo voy a comer aquí algo ahí guau medio corazón estoy estoy a uno pero que vente para acá porque es que van a salir otra vez a ver voy a mientras mira mira ve hostia pide tres venga ahí bien un montón de gotillas a ver voy a espera voy a poner el come 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 en cuanto pueda ya tenemos los dos ahí pone mina agrada dos veces mina agua vale no pero es para ponerlo yo vale vámonos de aquí porque nos van a dar por culo mira aquí otro bicho nuevo otro nuevo hola joder que te lleva que te lleva que cabrón que te llevaba cuando te lleve le da coge y apunta para arriba y le da ya me he pasado a mi el otro día lo que pasa es que no me había vuelto pasado desde entonces nasiporín como cojones funciona esto esto sigue lo de los frutales pero hemos conseguido tanto tanto limón y tanta mierda porque cada fruta te da semilla me imagino no porque te acuerdas que conseguí tú te acuerdas que conseguí un stack de frutales de cortando pues me di cuenta pues me di cuenta de que cogiendo apple o actor y poniéndolo uno al lado de la izquierda y arriba uno y uno vale arriba del árbol y a la derecha daban brote de limón y brote de cualquier árbol tiene un crasteo los brotes caro ostia esto ya es no va a mar crotopía este la leche tío o en mística la agricultura no todos los dos no seguramente crotopía no crotopía crotopía y mira a lo tonto a lo tonto mira lo que me di cuenta ven para lo de los árboles anda ahora que tienes la fruta pones los brotes en el fabricador del del este en el fabricador y pones arriba dos frutas y te dará por ejemplo limonero en la mesa si en el fabricador de cuatro en el en el inventario si vale la de cuatro la fabricación en la mesa de cuatro pones un brote en una de las esquinas de abajo y la por ejemplo naranja arriba a los lados y te ha dado un brote vale si tiene que ser en los cuatro huecos o dos limones o dos naras o dos menos cotones y el brote arriba aunque sea un brote que no sea suyo pero lo más gracioso es que es un brote aunque el brote no sea suyo te lo das claro porque este brote de manzana y le puedes dar un brote de limón claro pero lo mismo con el de manzana lo curioso es que el brote no te exige un modelo un tipo concreto si no te lo genera pues a partir de cualquier brote claro pero funciona con todo ¿qué? correcto funciona con todo ya ya lo bueno está muy bien el tío es un modo muy progresoso picha bomba y mira este ha salido con flores aquí hay otro mira lo que dan los dinosaurios estos verdes quedado en pelota tío casi si brotes verdes ponía algo de brote de hierba harta o algo así y te darán algo ah no carne aquí sé pero una carne en forma de brote de verde tío ve diciendo tú yo nada más que me tengo que quitar la pesera yo ya estaba en pelota arroba 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 en Instagram arroba 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 en Instagram en Twitter en Twitter no en Instagram soy arroba 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 y en Instagram y porque no te la podías poner porque aceptar vida o porque o por otra no porque mi cuenta personal ya es arroba 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 tengo dos una la de YouTube y otra la personal ya 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 ahora puedo decir que soy como el fari chupo limones ole me cago la ese que existe más malo algo más que arroba en Twitter arroba en Instagram arroba en TikTok recordad queridos amigoides tenéis una lista de reproducción en la que están los episodios cronológicamente crono triferados venga pues lo mío es prácticamente todo es Levi busquéis en la red social que busquéis por Levi me vais a encontrar entonces también tenéis al final del vídeo normalmente aparece los enlaces a mis redes y aparte el enlace al canal de este señor que ya me ha jodido ya me ha jodido hecho me ha jodido al final venga Wanshi vete a tomar por culo otra vez otra vez el vicio me estará golpeando y yo he parado pero el vicio me estará golpeando por supuesto y tú el gallo por detrás el vicio pegándome tú quieto como la una yo he parado por eso bueno anda 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 que tengo el cielo ganado que cago la de ese si del cielo ganado tú que c*** otra vez otra vez vale ahora sí mis redes sociales y todo esto está al final del vídeo y el tema de los enlaces a los dos canales lo tenéis en el vídeo siempre en la parte de abajo si este señor también lo pone ya eso eh sí sí yo lo pongo siempre en youtube siempre yo no sé tú pero yo en youtube pongo siempre enlaces de la descripción y algún y alguna descripción ahí con la tv que te va a dar venga pues simplemente esto y ya nos despedimos y ya nos veremos en el próximo episodio di adiós 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 al final del vídeo cabrón está despidiéndose el gallo coño despidiendo el gallo me c***o en tu c***o está peor que la leza dando por c***o siempre no va a atacar el bicho este seguro quédate quieto que nada más que tengo dos corazones cabrón no toma por c***o no 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 fuera ay toma por c***o adiós 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 adiós